Viene después de esta Vamos a enviarles el siguiente tema Lo tengo listo ya esta noche Para que siga grabando el disco Vamos a enviarles este tema que estamos promoviendo Bastante fuerte, un tema exclusivo Un tema que nos lo envían por ahí Mi buen amigo Jaime Castillo Y su grupo Los Haces de la Cumbia Y una de antaño para mi buen amigo Urquimba Rápido Del grupo Fragancia Ahorita checamos un tema del grupo Fragancia Vámonos, éxito Y este es un éxito Para que los trenes Mi compadre José Contreras Sonido turbo Allá en la capa Puebla Vuela mariposa Bailamos Cumbia Ciudad de Puebla Aquí también suena José Contreras Sonido turbo Allá en la capa Puebla Aquí también suenan los Haces de la Cumbia Dice No somos No somos Granaderos ni militares Somos los locos de la 108 Que a veros su tercer aniversario Apoyando a sonido Manhattan Claro Y sonido turbo Locos de la 108 Los Haces de la Cumbia Vuelvo a mi lado Siento vacío si no estás a mi lado Entiendo como yo te deje partir Cada momento Yo siempre te esperaré Y como te espera el amanecer Y como te espera el amanecer Vuelvo a mi lado Yo siempre te esperaré Y como te espera el amanecer Computer Turbomanía 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 Y como te espera el amanecer A mi compadre el sonido Dani A los locos de la 108 Especialmente para la Catarina Vigo soñando que vuelvas a mi lado Vuelvo a mi lado yo siempre te esperaré Como te esperas amanecer Vuelvo a mi lado yo siempre te esperaré Como te esperas amanecer Y un día que cae y golpea en mi cristal Siento un vacío si no estás a mi lado A los locos de la 108 y los malditos ¿qué? ¡Cigatos! Yo te dejé partir Cada momento sufre tu recuerdo Jaime Castillo Los haces de la cumbia Vuelvo a mi lado yo siempre te esperaré Como te esperas amanecer Desde ahora tus noches se llaman José Contreras Sonido turbo es otra cosa Desde ahora tus noches se llaman José Contreras Sonido turbo es otra cosa No deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Vámonos ¿Puede la cumbia? Gracias.